Si supieras que feliz me siento Cuando por suerte estás por mi lado Al mirarme yo en tus negros ojos Hasta pienso que me has embrujado Yo que nunca creí enamorarme Por tu amor hoy vivo suspirando Con un sueño llegaste a mi vida Y te amé desde el primer momento Aunque quiera olvidarte no puedo Pues tu amor se ha quedado aquí dentro Tu recuerdo lo traigo en mi mente No te borras de mi pensamiento Voy a hacer que pierdas la razón Y me entregues tu amor por completo Ya no quiero seguir ocultando Este amor no me cabe en el pecho Ya no quiero seguir compartiendo No quiero más amor en secreto Y esta va para ti chiquitita Que es la pura verdad mija Voy a hacer que pierdas la razón Y me entregues tu amor por completo Ya no quiero seguir ocultando Este amor no me cabe en el pecho Ya no quiero seguir compartiendo No quiero más amor en secreto Y me entregues tu amor por completo 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 Gracias por ver el video.